Lo que yo no estoy de acuerdo es que digas una cosa y hagas otra. Si Morena ha defendido durante mucho tiempo el tema de que si el pan, que si los malos son el PRI, son el pan, son los neoliberales, y que son los traidores y bla, 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 y de repente ahorita ya los estamos viendo en Morena, todos los días se están sumando PRIistas y PANistas, pues entonces, pues de qué se trata ahora, ahora qué es. Te deja ver algo también, que esa suma que están teniendo, porque no van nada más porque les gusta los ideales de no mentir, no robar y no traicionar de Morena, porque ellos lo han hecho, han robado, mentido y traicionado, no van por eso, no van por, ay ya resulta que ya ahora, ya cambiaron, como dice por ahí la señora Claudia Sheinbaum, es que ya están arrepentidos, no hombre, por Dios, o sea, este, a quién le vamos, a quién le quieren vender eso, afortunadamente pues la gente no es tonta, dicen que tonto aquel que cree que el pueblo es tonto, entonces venir con esos argumentos de decir ya se arrepintieron, entonces, pero te evidencia que ellos van a venir, vienen por algo, vienen por posiciones, vienen por cargos, lo más problemático para muchas de las bases de Morena, es que ya los habían traicionado, no una ni dos veces, bueno una y dos veces, ¿no? 18 y 2021, en el 2024, ¿qué se van a esperar con estas personas, con estos perfiles? ¿los van a traicionar? Por supuesto que sí, van a quedar muchas personas muy enojadas, muy enojadas, pero también te deja ver que si están haciendo esa sumatoria, es porque ya prevén una desbandada o un, ya hay una división en el partido, lo saben, ya lo tienen muy claro, entonces, ¿qué dices? Bueno, preveo y prevengo mejor y entonces empecemos a sumar, no importa que te sumes a la peor melcocha que le dio en la torre a nuestro país, no importa que te sumes a los que votaron en contra del, a favor del Fobaproa, a favor del endeudamiento, llamaste traidores a la patria como Rommel Pacheco y otros más, no importa que sean las peores calañas que vengan y dice, citando a un, a un, este, a un luchador de izquierda, Claudia Sheinbaum decía, pues no importa de dónde venimos, sino a dónde vamos, ¿no? y pues hasta, la escuché y casi lloro, porque dije, guau, qué profundo, la verdad es que te deja ver que sí, sí a lo que van es a robar.